Como desesperación califican los expertos la exposición del presidente Juan Hernández en la séptima sexta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, cuando los temas a tratarse eran el acceso al mercado, generar condiciones para evitar la migración y reducir la pobreza en el país. ¿Desesperación? Él está muy desesperado porque la situación del juicio de Nueva York cada vez más se va acercando hacia él. Ahora vino una imputación más fuerte de señalar los datos de cuándo recibió un millón de dólares por este cartel de Sinaloa, los nexos con el cartel de Chapo Guzmán, los nexos con el cartel aquí de Los Cachiros. Las razones que tiene para desorientar con estrategias torpes a la ONU es por tener la prensa internacional observándolo. Hay una razón fundamental. Recuerde usted que hay millones de lempiras invertidos por la administración Hernández para mejorar su imagen internacional. Esos lobistas que están en Estados Unidos han jugado un rol importantísima con extensión a Europa. Pero el hecho de tener la prensa internacional, de tener el espacio de las Naciones Unidas para ir a mentir, sencillamente me parece una estrategia torpe. Para otros, solo él cree sus mentiras, ya que mencionó sobre el trabajo que ha realizado su gobierno, cuando todos saben que es falso. Lo mismo pasa con lo que ha dicho Juan Orlando Hernández. Posiblemente muchos de los representantes han creído lo que él ha dicho, pero no les ha importado. Ahora, los que estamos más cercanos a esta realidad, los Estados Unidos de América, Suramérica, Centroamérica, saben muy bien qué tipo de personaje se posicionó frente a este foro internacional y qué tipo de mentiras ha dicho. Es una desesperación la que tiene el presidente por el rechazo que tiene en el país con las evidencias de nexos con el narcotráfico. Yo interpreto eso como una desesperación, porque él ve que si no puede convencer al pueblo hondureño ya en este momento, porque siente el rechazo que hay aquí en nuestro país, entonces anda queriendo ver cómo consigue algún nivel de aceptación a nivel internacional, cosa de que eso es imposible. Son varias las implicaciones que tiene Juan Hernández, por eso muestra solo lo que le conviene, porque para la comunidad internacional no tiene el mínimo interés. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras, les informó María Ferrera.